Basura acumulada. Por una medida de fuerza de los recolectores, en muchos sectores de la ciudad quedan los residuos sin levantar. Los empleados de Lusa y Cotreco trabajan a reglamento en apoyo a un reclamo en la crece residual. Aumentos con luz verde. La Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno autorizó a 16 empresas de consumo masivo a ajustar sus precios. Desde hoy aplican subas de hasta el 9%. Entre los productos que aumentan están la pasta dental, el agua mineral, lácteos, arroz, lavandina, pañales y vino. Los sueldos por sorteo. Por la falta de recursos, así define la municipalidad de Vialet Massé cuáles de sus empleados cobran el salario. Por ahora recibieron la plata menos de una cuarta parte de la planta total. Este mediodía, en función de los recaudados, se hará un nuevo sorteo. Susto en la maternidad. Una madre que recién había dado a luz fue detenida cuando intentaba llevarse a otro chico, además de su bebé. Según autoridades del centro de barrio San Vicente, la mujer sufrió una psicosis puerperal. Obama visitó a las víctimas. El presidente de los Estados Unidos estuvo con sobrevivientes y familiares de los muertos en el tiroteo en el cine de Colorado. Durante el fin de semana, la nueva Batman alcanzó una recaudación récord en Estados Unidos para una película en dos dimensiones. Juan Pico Mónaco se quedó con el ATP de Hamburgo y desde hoy ocupa el décimo lugar en el ranking mundial. El tandilense venció al local Tommy Haas por 7-5 y 6-4 y de esta forma se convirtió en el undécimo argentino de la historia en ser top ten. Una derrota para festejar. La selección argentina de básquet perdió con el Dream Team por 86 a 80 en el amistoso preparatorio rumbo a Londres. El equipo nacional estuvo cerca de la hazaña frente a los Estados Unidos y se recuperó de la pálida imagen dejada frente a España. Comencemos una nueva semana y otra vez se presenta con buen tiempo.